Sí, la verdad que tuvimos un año con muchísimo trabajo, estamos muy contentos porque empezamos desde cero y hoy tenemos 400 emprendedores inscriptos dentro del Club Emprendedores, tenemos más de 25 socios estratégicos que son empresarios que apuestan al Club Emprendedores y a trabajar junto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la cantidad de vecinos que se acercan cada fin de semana al Patio Emprendedor Sostenible, estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien de forma articulada con la provincia, de forma articulada con el mismo municipio, con todas las áreas y también con todos los empresarios jujeños. Sí, sí, tenemos muchas cosas por delante, vamos a hacer dos Startup Weekend este año, así que ya estamos trabajando en eso, también estamos trabajando en la segunda corte de los cursos que vamos a lanzar a partir de julio, empezamos con las inscripciones de los segundos cursos, tanto en el Desarrollate como en el San Salvador Innova. Para nosotros realmente una alegría invitarlos a que nos visiten, que hay capacitaciones para distinto tipo de escalas, digamos, dentro de lo que es el emprendimiento, para el que recién inicia, para aquel que ya tiene su emprendimiento y quiere potenciarlo. Así que los esperamos y bueno, muy contentos, este espacio es para todos. Sí, la verdad que muy contentos, felicitar al Intendente Municipal, a todo el equipo de la Secretaría de Planificación y Ambiente, el municipio capitalino y a todos los que hacen el Club de Emprendedores, que básicamente es un lugar de encuentro, un lugar donde la articulación público-privada se transforma en realidad, donde muchas empresas locales hacen su aporte y en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y otras instituciones generan justamente este ambiente emprendedor que es tan importante para una provincia como la nuestra. Realmente quiero felicitar por el trabajo desarrollado hasta lo largo de este año y desearles lo mejor para que sigan creciendo, para que cada vez tengamos más emprendedores y de alguna manera podamos ir cambiando poco a poco y con ingenio, con nuevas ideas, la matriz productiva de nuestra provincia. Bueno, muy contentos de ver el resultado de un año de trabajo. Esta apuesta que hizo el municipio un 15 de mayo del año pasado nos permite de alguna manera hoy vivenciar que empezamos de cero, hoy tenemos 400 socios emprendedores que hacen de esto una vidriera y una vitrina a muchas alternativas solidarias, progresistas y fundamentalmente con visión de generar el autoempleo, que es algo que me parece que nos hace falta, desarrollar la creatividad y proyectar en este espacio el encuentro entre distintos actores que no se conocen y que intercambian con tecnología que aplica en este espacio la posibilidad también de vincularse al mundo productivo. Ya tenemos socios estratégicos importantísimos, bancos, empresas que hacen de este lugar la posibilidad de difundir todo aquello que los ha llevado a ser hoy grandes emprendedores y tener proyectos que generan empleo, que generan desarrollo y progreso en la ciudad.